Agricultores de Sinaloa de manera simultánea se manifestaron públicamente para exigir al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cumpla la promesa anunciada que garantizaba el pago de 4.150 pesos por tonelada de maíz. Nosotros lo único que pedimos es que cumpla el gobierno federal la promesa que hizo en la mañanera del 25 de marzo que el maíz de Sinaloa nos los iba a pagar a 4.150 pesos y no está cumpliendo. La cosecha en este momento, la trilla, ya llevamos alrededor de un 60-70% de ella. No quiere cumplir el presidente. Dirigentes agrícolas del sur del estado, pertenecientes a los municipios de Mazatlán y Concordia, se sumaron a esa protesta pacífica por la lucha para obtener un precio justo por el maíz que producen. Los manifestantes colocaron tractores y pancartas a un costado de la carretera de Cuota, justo a la altura de la caseta de cobro de mármol, ubicada en la maxipista Mazatlán-Culiacán. Señalaron que permanecerán en la lucha constante por un precio justo de la tonelada de maíz, pues ante esta crisis por la pandemia, muchos agricultores se están viendo afectados económicamente con los pagos de su producción a precios que no son los anunciados por el Ejecutivo Federal. La manifestación inició a las 10 de la mañana y dijeron que permanecería en el tiempo necesario para exigir la promesa que hiciera pública el presidente de México. Se informó que esa protesta pacífica se realiza de manera simultánea en comunidades como Dimas, El Caimanero, El Carrizo, Pueblos Unidos y Caseta de San Blas, entre otras poblaciones que se han sumado a la manifestación. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.